Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, bienvenidos al segundo capítulo de, como se llamaba esto, PET, PET, un juego muy agónico, muy asqueroso, lo pasas realmente mal, además ahora con el careto que nos estabais pidiendo, aquí estamos a oscuras, vale, pero a oscuras la cámara no podía grabar y me he pegado un flasazo ahora que alucinas, así que veis luz porque tenemos aquí un foco para la cámara. Y bueno, lo dejamos aquí, que nos había pillado la guarrilla, esa que anda por ahí, que nos dio un susto, ¿qué pa' qué? Y nada, aquí no hay nada, así que vamos a seguir para adentro y continuamos con la historia. Venga, vamos. ¿Estás preparada, Leire? Sí. Ya estamos aquí, en esta, es que es flipante que en un puto pasillo estos genios hayan hecho un juego, un juego que te acojone tanto en un puñetero pasillo. Bueno, yo es que ahora estoy un poco descentrado, estamos aquí de fiestas, y claro, llevamos dos días en jugarlo, y no me acuerdo muy bien cómo lo habíamos dejado, pero sí veo que ahora está todo cerrado, las puertas. Vale, aquí no hay nada. Me cago en diez, pero tío, no ha avisado, no ha avisado. Hostia. No ha avisado, ¿eh? No ha puesto, mira atrás, mira atrás, no ha puesto. O yo no lo he visto, vamos. Y Leire como no me ha visto, mira, ahora lo pone, no te jode. Pues nada, ya tenemos las pulsaciones más altas, así que mira, así está la cosa. Venga. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aquí fuera nunca cambia nada, ¿no? Que veamos una cazadora de cuero, parece, ¿no? Esto no ha sido la vería también, porque cuando me parece una vez tocó, se veía más. ¿Eh? Ahora hay una bolsa. ¿Pero eso qué es, tío? Si tiene sangre, ¿o qué tiene la bolsa? En la pared hay como las rayitas esas. Sí, 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 pero a mí me molesta la bolsa, no las rayitas. ¿Cómo se puede coger? Hazle zoom. ¡Hostia, que se mueve! Yo caminé. No podía hacer otra cosa que caminar. Y entonces me vi caminando frente a mí. Pero... Pero ese no era yo realmente. Cuidado. El espacio en la puerta es otra senda. El único mío es mío. ¿Estás seguro de que el único mío es tú? ¿En serio, tío? ¿En serio estamos hablando con una bolsa? Pues tiene sangre, ¿no? ¿Qué tiene? Seguro que hay el feto o algo de eso. Yo qué sé. Este juego es muy jarto, eh, chavales. Muy, 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 muy. Cuidado con lo que hacéis aquí dentro porque... Porque yo ya estoy flipando, vamos. Estoy flipando. Eso sí, la hora no cambia, never. No cambia, never. Vamos a ver si la puerta está abierta, cerrada... ¿O qué? Está abierta la del fondo ahora otra vez. Tiramos de seguido. Vale, vale, vale. La hora sigue igual. Uy, lo oigo detrás mío, tío. Se ha vuelto a cerrar la puerta, tío. Es que este juego es muy... Muy cabrón, eh. No se puede confiar en el agua del grifo. ¿Eso qué coño querrá decir? Sabéis que el de Akohima, o cómo es ese, y el del toro este... Están muy jartos de la cabeza los dos, eh. Han hecho una demo aquí. Que, ojo, no tiene... Nada que ver con el juego Silent Hill, sino que... Se supone que cuando terminas... Y el número este también. Terminas la demo esta... Creo que debe haber un vídeo o algo... Que te muestra cómo será el próximo... Silent Hill. No mides detrás de ti. Va a salir, va a salir. Vale, ahora no sale, tío. O sea, cuando estoy preparado para que salga... No sale. Parece que te lee en la mente, coño. Bueno, pero ahora qué coño hacemos, Leire? Pero es que no hay nada abierto. Y el número ese, ¿dónde se mete ese número? ¿Qué se hace con ese número? Es que no hay nada aquí. La hora no cambia. Y esto va a estar cerrado. Evidentemente. Se ha callado la radio. Esto es un... Es un... Silencio incómodo. Porque, en realidad... Se ha callado la radio. La, 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 la... La... No. Ella no se ha callado. Ahí está. Pero no sé qué hacer. Y Leire no me da muchas pistas tampoco. Mira un poco por ahí. Ya, 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 voy a mirar ya. Esta puerta Never está abierta tampoco. Y ahora no iba a ser la excepción. ¿Y este piso qué? No hay nada, tío. ¿Aquí qué? Es que, es que, aparte eran guarros, ¿no? Muy guarros. ¿Y esto qué? ¡Hostias! ¿Qué se ha abierto? ¿Qué se ha abierto, Leire? Pero... Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Eh, eh, pone algo ahí. Perdona, Melissa. Hay un monstruo dentro de mí. ¿Qué nos vamos a encontrar ahora? Tú. Que estás ahí. Ayúdanos. No, no, bebés no, por favor. Bebes, no, por favor. La hora no ha cambiado, ¿eh? ¿Has mirado si estaba la bolsa? Ah, no. Los nervios se me han olvidado. No, no, hasta que no te mueres no... ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Que me da miedo girar. ¿Qué va a haber aquí? No hay nada. El baño se ha vuelto a cerrar. Me cago en el fucky you. ¿Qué ha sido eso? Hostia, ¿pero qué ha sido eso? Una ventana. ¿Se ha caído una ventana? Bueno, se ha caído, no sé qué... ¿Esto qué es? I can hear them calling to me from. ¿Puedo oír... No, llamada... Mi llamada de... A ver... No sé. Algo entiendo, pero no, 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 no. Yo creo que sí, que cada vez que la puerta está abierta... Esto ya habíamos leído, ¿no? Lo del monstruo. Cada vez que la puerta está abierta, yo creo que ocurre algo, ¿eh? Así que hay que avanzar y avanzar. ¿El niño? Ya no se oye el niño, ¿no? 23,59. 23,59. ¿Qué es eso? Hay ruidos rancios. Ay, llama. Ay, llama. ¿Qué leche? Luz roja. Hostia, hay algo colgado ahí. Ah, que hay algo. ¿Qué dices? ¿Pero qué es? No me jodas, por Dios. ¿Qué es eso, Leire? ¿Es una... ¿Es una nevera o qué es eso? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué está pasando en esta casa, tío? Vuelte a dónde, si está cerrado. Ah, no. Está abierto. Vámonos. ¿Ves? ¿Qué dice? Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Yo esto no lo aguanto, tío. Vámonos. Esta luz no estaba roja, ¿verdad que no? No. No sé qué significa todo esto, pero... Joder, el niño, tío. ¡Por Dios! Está abierta, tío. Pero se ha abierto la del baño. ¿Cómo lo... ¿Cómo? Pues eso. ¿Esta estaba abierta antes? Este sigue aquí, el cabrón. Joder, qué situación, tío. Tío, en serio, en serio. Un puto frigorífico ahí colgando, chorreando sangre. Ahora ya no chorreas. Mira cómo se mueve, tío. Pero cómo han colgado eso ahí. Me cago en la madre que los parió a todos. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Déjate de rollos. Pero ahora se estaba como balanceando ahí a saco, tío. ¡Ay! Se me traba la lengua, tío. No, la ambientación de este juego. ¡Ojo, ojo, ojo! Pero está abierta todo el rato la puerta. Pero es que no cambia nada ahora. ¿No? 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 Pero mira cómo se mueve, tío. Es como un puto demonio o algo. ¿Que nos olvidamos algo por aquí o qué? ¿Y esa respiración ahora qué? Hostia, ¿y eso? Eso no ponía antes ahí, ¿no? ¿Eh? Hola. ¿Tendré que llamar o algo? Hostia, ¿pero quién respira así, tío? No sé qué hay que hacerle aire. No sé qué hay que hacerle aire. ¿Y esa L? Joder, no entiendo nada, tío. En serio. Y me están paranoiando este tío aquí, llorando, tío. A ver, a ver. ¿Por qué cosas nuevas han sido el Hello? Y esta L, que no estaba antes, pero seguro que no estaba, ¿eh? Y el Hello este de aquí. Hombre, no me jodas, que ya no... No entiendo nada, no entiendo nada, en serio. Y la L se ha pasado a otro lado. ¿Y qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? O si es que hay algo en este juego que tenga sentido. ¡Hombre, tío! ¡Hombre, tío! Leire. Ahora hay otra letra ahí. ¡Hombre, tío! O sea, cada vez que vengo aquí... No, los cojones se ha parado. El demonio, tío. El puto demonio. Mira, que falta otra letra, tío. Que falta... Hay alguien llorando ahora. Ahora tiene que haber una E aquí. ¿Ves? Hell. Joder, tío. En serio, tengo las manos sudorosas. Las manos sudorosas. Yo no sé lo que está pasando aquí. ¿Por qué llora? ¿Quién llora? Lo. Ya solo pone lo. Es que ya solo pone lo, tío. ¿Y ahora aquí qué pasa? ¿Qué se ha abierto? Pero esto sigue igual. Pero se ha abierto algo, ¿no? ¿Leire? Una puerta o algo. Se ha abierto. Si no hay más puertas. Aquí ya solo pone O. ¿Pasamos la puerta? Bueno, espera a ver si ha cambiado algo aquí. Sí, pero el agua ya no se va. ¿No? A ver. Ojo, tío. Qué ganas de que se cae el niño. No, ya no hace más. Tengo la boca seca, tío. A ver, se ha habido... Ojo, la va. ¿Por dónde? Se ha oído como si se abriese una puerta. Así que vamos a ver... Vamos a ver... Si cambian algo. No, no, no. Vamos a luchar hasta el final. Ha cambiado la hora, tío. La hora de las putas brujas. Sí, vamos. Vamos. ¿En serio? O sea, ya no está el crío, ¿no? Mira, la puerta, el baño cerrada. Again. Pero ahora está el farolillo este, el putiferio este. Hace un putiferio. Está hablando alguien, ¿no? ¿Eh? ¿Qué dices? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Pero mira los cuadros! No me gusta esto. La paranoia de este juego no tiene fin. Mira, 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 tío. Es que... Todos los juegos van a tener dolor de la mano. ¡Tío, son ojos! Son putos ojos. A ver, a ver, a ver, a ver, así. Hostia, pero la... pero... Pero la casa no era así. ¿Qué pasa? ¡Qué susto me he dado yo! Ya no está el niño rancio este. Hostia, no entiendo nada, tío, pero... ¿Qué? Nos han drogado, tío. Nos han drogado. Nos han drogado. Yo sigo aquí pasando miedo solo. Hostia, ¿estará abierta la puerta? Los cojones está abierta. Uy, no está... No está... No está... El de esto. Vale, vale, deja ahí. Que no sé lo que hay que hacer. Vale. Que ahora la casa es como un... Un... Un laberinto. No es como antes. Ahora es un pasillo infinito. ¿En serio, tío? ¿Te das cuenta de esto o no? Sí. ¿Qué hay que hacer aquí? Igual asumo a todos. La foto de... La foto de... Es que se repiten las cosas. Está la casa como duplicada, eh. La foto de... Mira, ya no está. No sé lo que hay que hacer, joder. No sé lo que hay que hacer. Me estoy poniendo muy nervioso porque... La situación es agónica. Ojos que me miran. Estoy como... Puto drogado. En serio que no sé lo que hay que hacer. Ya estamos otra vez. Perdidos. ¿Listo? Hostia, un... Qué agujero. Qué agujero. Uy. Qué ha sido eso, tío. Uy, la hostia. Uy, la hostia. Pero, ¿cómo? ¿Cómo controlo eso? Nuestra hostia está totalmente podrida. No sé si... Si le doy yo a salir sin querer. Es que tienes que mantener apretado el puto botón. No sé dónde mirar. Es que no puedo mirar mucho más, eh. Miramos al espejo. ¿Qué está pasando, Lady, tío? ¿En serio? Se ha abierto algo, se ha abierto algo, se ha abierto algo, se ha abierto algo. ¡Eh! No turning... Lo miro si quieres. En el móvil. Ya, no hay... Vuelta atrás. ¡Ay! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? A ver, sigue la casa rancia, ¿no? Te despidieron y tú ahogaste tus penas en el alcohol. Ella tuvo que buscar un trabajo de medio tiempo como cajera en una tienda de alimentos. La única razón por la que ella logró un salario fue que a la gente le gustaba como se veía en falda. ¿Lo recuerdas, verdad? Hace exactamente diez meses. ¿Pero cree que somos el padre o algo? Leiré, yo ya no creo nada aquí. ¡El bebé! ¿Está? ¿Muerto? No, no. Pues ya no hay hora. Uff... No sé si voy a aguantar mucho aquí, eh. ¿Y esta puerta? No sé, pero no puedo entrar. Pero la casa se ha quedado al revés. O sea, se ha quedado rancia. No me gusta esto, eh. No sé si es esquina. Estas puertas, además, no se abren. Igual ahora se pone bien al final del pasillo. Porque ya no hay luz roja, ¿no? Ni hay ojos, ¿no? ¿Y el reloj? ¿Y el reloj? Apagado. Ya no hay luz. ¡Jode, tío! ¡Jode, tío! Está todo bien ya, eh. Sí, pues menos yo. ¿Qué dices? Está abierta la puerta del fondo. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No mires atrás. Vamos, 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 vamos. No, vamos, se hacevenir toda pinta. Agua, vale, venga, que se vea. Agua. Sí, hay reloj, sí. Las doce. ¿Eso qué quiere decir? ¿Me ha dejado de grabar? Creo que no, pero ha dejado de grabar ¿Aquí? Sí ¡Qué leche! ¡Dale, pues!